La búsqueda de inversiones en el extranjero incrementó el número de buscadores de empleo en el Estado, considera el Secretario del Trabajo y Previsión Social, quien reconoce que la tasa de desempleo ha alcanzado un nivel del 4.5% en Durango. En virtud de que el gobernador ha hecho sus esfuerzos y que mediáticamente se ha registrado que ha ido a buscar nuevas inversiones con empresas de otro perfil, es decir, que se busca instalar en Durango ya no solamente empresas del sector manufacturero, sino otro perfil de la transformación, que obviamente se abre la posibilidad de que haya nuevos empleos, sobre todo mejor pagados, y eso necesariamente incentiva a que ciudadanos que a veces no buscan trabajo, pues salgan a buscar la oportunidad, sobre todo jóvenes profesionistas. Soto Peña reconoció que las cifras son claras y están plasmadas. Durango se mantiene entre los cinco primeros lugares en materia de desempleo, con una tasa que ha variado desde el 3 hasta el 4.5% en los últimos meses. Bueno, ahí están las cifras, no las podemos desmentir. A ver, hay un porcentaje que ronda entre el 3.5 y el 4.5% de personas desocupadas, es decir, personas desocupadas que permanentemente buscan empleo, entonces son alrededor de 30.000, 34.000 personas, más o menos, en la cifra. No, es muy variado, es básicamente personas que están en condiciones de trabajar. Con imágenes de Don Atreira, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado.